Hola amigos, bienvenidos, esto es Auto7, mi nombre es Sergio y en esta ocasión les traemos el interior a detalle de esta que tenemos aquí atrás, la Nissan Armada 2017. Acompáñenme, les voy a mostrar el espacio que tenemos aquí adentro, la tecnología que tiene y pues también la calidad de los materiales. Vamos y les muestro lo que tiene esta Nissan Armada para ofrecer, acompáñenme. Pues muy bien amigos, ya estamos dentro de la nueva Nissan Armada 2017 y les voy a mostrar lo que tenemos aquí en el interior. Bueno, comenzamos como siempre con lo que tenemos de cristales y espejos. Los cuatro cristales vienen eléctricos con función de descenso y ascenso automático para los cuatro, así como también tenemos función de plegado de los espejos por medio de un botón que tenemos aquí del lado izquierdo de la puerta. Además, vamos a poder observar que en la misma puerta tenemos dos memorias para tanto el asiento del conductor como la posición del volante. Al lado izquierdo del volante tenemos el botón para la apertura de la cajuela, tenemos el botón para desactivar el aviso de los sensores tanto del punto ciego como el del tráfico cruzado. Cuando estemos en reversa nos va a avisar si tenemos autos en cualquiera de los dos lados, además de poder nivelar los faros y poder quitar el accionamiento electrónico de la cajuela. Eso sería la parte que tenemos aquí del lado izquierdo del volante, el volante forrado en piel. Como prácticamente todos los materiales van a ser de excelente calidad, vamos a tener madera y todo va a ser piel. Aunque el interior no sea de lo más novedoso que pueda ofrecer Nissan, ahorita vamos a empezar a platicar bien sobre eso. Del lado izquierdo del volante la palanca para el encendido de las luces, tenemos luces de encendido automático y del lado derecho está la palanca para el accionamiento de los limpiadores delanteros como el trasero. Los limpiadores delanteros tienen función también automática. El volante como les comentaba forrado en piel, tenemos botones del lado izquierdo para controlar el sistema de audio y del lado derecho para que el control crucero. El tablero con bastantes agujas por todos lados, tacómetro, velocímetro, medidor de gasolina, la temperatura del aceite, la batería, el anticongelante. Son muchísimos indicadores aquí en el tablero. Del lado izquierdo están los dos botones para aumentar la iluminación del tablero, así como el reseteo del viaje. Y del lado derecho tenemos dos botones para cambiar la opción que tengamos dentro de la computadora de viaje. Ahora, el volante es de ajuste telescópico, como pueden ver, y también tiene ajuste de altura. Todo esto va a ser también electrónico, por medio de una palanquita que va a ser de cuatro vías, hacia arriba y hacia abajo, va a ser altura, y hacia adentro y hacia afuera, el ajuste telescópico. Eso sería lo que tenemos de este lado. En la puerta tenemos mucho espacio para guardar objetos, demasiado. El asiento, como ya les comenté, es de memoria, entonces es de ajuste electrónico. Tenemos el soporte lumbar. Y bueno, la parte de aquí de la consola ahorita la vamos a ver más a detalle. Ahorita nada más les voy a mostrar lo que tenemos en cuanto a espacios de almacenamiento. Aquí en la puerta, como les mencionaba, aquí en la consola central tenemos este pequeño espacio. Bueno, no es pequeño, es un gran espacio con dos portavasos, además de una toma de 12 voltios. Y otro espacio pequeño como para un vaso chiquito y como para monedas también. Eso sería este de acá. Y en este de acá está una toma de USB y otro espacio pequeño. Yo creo que funcionaría como para recargar tu teléfono mientras lo estás cargando. Entonces, eso sería lo que tenemos aquí en la parte central. El descansa brazos se ajusta de posición. Y aquí adentro tenemos mucho espacio también, que en este caso están ocupados por los audífonos y el control de las pantallas traseras. Lo que les comentaba de que este interior no es lo más novedoso que puede tener Nissan, comparado también con otros modelos. Podríamos mencionar la Pathfinder o incluso con otras marcas. Es que aquí adentro tenemos, digamos que anticuadamente, tenemos una entrada, una salida de audio y de video de las antiguas, de las de colores. Viene el amarillo, el rojo y el blanco. Entonces, tal vez ahí podría hacerle falta un poquito el HDMI o incluso las pantallas no tienen Blu-ray, es un DVD comunicorriente. Entonces, tal vez por ahí puede ir un poquito más lo novedoso que podría ofrecer Nissan en esta armada, siendo un modelo 2017. La guantera es bastante grande, muy muy grande y vamos a poder observar que nuestras viseras son extremadamente grandes también. Únicamente tenemos espejo con iluminación, no tenemos clip. Tiene esta función también, yo creo que algo pues medio anticuada, no sé qué es para cubrir el sol. Se extiende un poquito. Uno, luces de lectura, dos, el espacio para guardar tus lentes y aquí arriba tenemos el control de la iluminación. Podemos encender toda la iluminación de la camioneta, como pueden ver, ponerla en función con las puertas nada más o de plano apagarlas. Y tenemos también el control para el quemacocos, es un quemacocos pequeño, tradicional. Podemos levantarlo como ventilación nada más o abrirlo completamente. El espejo es electrocrómico y tenemos función de homelink, tenemos los tres botoncitos que vienen aquí en el espejo. Entonces pues prácticamente eso es todo lo que tendríamos dentro de esta armada aquí en la parte de adelante. Les voy a mostrar lo que tenemos en el sistema de entretenimiento, así como los controles que vienen aquí en la parte de la consola central. Pues muy bien, esta es la parte del centro de esta Nissan Armada. El sistema de sonido está firmado por la marca Bose y tiene muy buena calidad de sonido. La camioneta es muy grande, tiene que cubrir cada espacio que tiene. Entonces tiene bocinas prácticamente por todos lados. Como pueden ver tenemos aquí madera, todo esto son materiales suaves, es muy muy buena calidad. Esto es lo que les comentaba que tal vez no es como que lo más novedoso. El sistema de sonido es... También lo puedo sentir un poquito ya fuera de época. Es muy fácil de usar. Cada vez que presionamos un botón o movemos algo va a ser un pequeño sonido. Entonces esto va a ser la pantalla del audio. Aquí tenemos un botón que es el XM, que es el radio satelital que aquí en México no funciona. Y qué diferentes opciones de audio vamos a poder observar. Hay Bluetooth, el auxiliar vamos a poder seleccionar. Como pueden ver auxiliar trasero o el auxiliar normal, el delantero. Disco tiene aquí para guardar música. Y bueno, esa sería la parte del sistema de audio. Tenemos la opción de una visión de 360 grados, como pueden ver. Aquí nos va a mostrar, si nosotros movemos el volante, las líneas tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante van a moverse con el volante. Y también curioso, aquí en esta pequeña camionetita las llantas también giran. Entonces, esa sería esta parte. Con este botón lo activamos, lo desactivamos y podemos cambiar diferentes vistas. Viene con sistema de navegación. Estos botones son para la navegación. Con esta rueda podemos mover los mapas. Y podemos hacer el zoom, quitar el zoom. Entonces esto sería el sistema de navegación. En cuanto a este botón que dice Info, nos va a marcar estas opciones. Consumo de combustible, presión de neumáticos, mantenimiento donde estoy, mapas, la versión, la posición y el reconocimiento de voz. La pantalla también es táctil. Entonces podemos accionarla de esta manera o también con la rueda que tenemos aquí. Este sería el botón de Info y cuando estamos aquí en cualquier pantalla, en el botón de Status, lo presionamos y aquí si estamos en alguna ruta, aquí nos van a aparecer las indicaciones. Esta pantalla para los consumos, tanto el instantáneo como el promedio y la autonomía que tenemos disponible. Y también las opciones del aire acondicionado. Entonces este sería el botón de Status. Tenemos el botón de Settings para mover todas las opciones. Navegación, audio, teléfono, bluetooth, volumen, pantalla trasera, asistencia del conductor y otros. Nos regresamos y tenemos este botón que nos va a atenuar el brillo. Lo podemos poner en automático o nosotros ajustar el brillo. Entonces en automático, si las luces se encienden, la pantalla detecta que estamos ya oscuros, entonces va a bajar el brillo. Esto sería prácticamente lo que les digo. Es muy sencillo lo que tenemos aquí en el sistema de entretenimiento de esta armada. Los controles para el audio. Aquí están las intermitentes, la entrada de los discos. Y aquí podemos controlar el volumen, controlar también las canciones. Y en esta parte de abajo pueden ver que tenemos los controles del aire acondicionado. Es de dos zonas, en esta parte de adelante. Incluso tenemos aire allá atrás, ahorita se los voy a mostrar. Y aquí abajo, no sé si alcancen a ver, tenemos estas dos perillitas para calefacción y ventilación en los asientos delanteros. Un botón para calefacción en el volante. Y esta pequeña toma de corriente, igual de 12 voltios. Aquí un indicador para la bolsa de aire. Entonces, la palanca, transmisión automática con modo manual. Y tenemos aquí abajo también un selector para los terrenos. Ya sea que tengamos la tracción automática, el for low o el for high. Y tenemos la opción de remolque también. Entonces, pues eso sería la parte de aquí adelante. Les voy a mostrar lo que tenemos de espacio en la parte de atrás, en la segunda fila. Y también en la tercera, entonces vamos a la parte de atrás. Pues muy bien, ya estamos en la parte de atrás. Esta es la segunda fila de la Nissan Armada. Como pueden ver, bueno, no sé si puedan observar. Tenemos únicamente dos asientos y una consola aquí central muy grande. Entonces, los cristales, como ya les había dicho, son automáticos y, bueno, eléctricos y automáticos para subir y bajar. Tenemos salidas de aire acondicionado prácticamente por toda la camioneta. Como pueden ver, tenemos dos de este lado, aquí arriba. Y en la parte de atrás tenemos más salidas para la fila de atrás, la tercera fila. En la puerta tenemos también mucho espacio, espacio para botellas y otro espacio. En los asientos vamos a poder observar bolsas para guardar objetos, revistas, tablets, lo que sea, en los dos. Y en las cabeceras de ambos asientos delanteros están nuestras pantallas, las cuales, pues como les mencionaba, son algo, pues ya, pues podríamos decirlo que algo, pues, anticuadas. No son unas pantallas con alta definición, con capacidad de leer un Blu-ray. Y los asientos traseros de esta segunda fila van a ser calefactables con los botones que tenemos aquí detrás del descansabrazos delantero. Y también vamos a poder controlar el aire acondicionado, también desde ahí tenemos ahí para cambiar la velocidad, la temperatura y los modos. Además, en la parte de hasta abajo va a haber una conexión, un puerto para cargar, para conectar cualquier dispositivo como las tomas que tenemos en nuestras casas de 120 voltios. Además de otra salida para 12 voltios y también la entrada de audio y video, como les platicaba, en la parte de adelante y en la parte de atrás. Yo creo que debe funcionar igual, ya sea que lo tengamos conectado aquí abajo o lo que tengamos conectado adentro del descansabrazos. Entonces, eso sería la parte de aquí. El espacio, como pueden ver, es bastante bueno, sobrado diría yo. Espacio para cabezas muy bueno, el espacio para piernas. Este asiento está echado hasta atrás, ya no tanto a mi posición de manejo, está echado hasta atrás para comprobar qué tan buen espacio tiene. Y aún tenemos muy buen espacio, no venimos sufriendo. Y también, no sé si logran ver, tenemos agarraderas por toda la camioneta. Tenemos una agarradera, ya sea en la parte de adelante o en la parte de atrás. Agarraderas en los postes, ya sea en el poste A o en el poste B. Y además vamos a tener agarraderas en el techo, en las cuatro posiciones, incluso en las posiciones de atrás. Entonces, pues, también no sé esas agarraderas, cuál sea la función de tener una aquí abajo y una aquí arriba. La iluminación, tenemos botón aquí, igual del otro lado. Y en el piso vamos a tener salidas también de aire acondicionado. Esa sería la parte de acá atrás. En medio, como les comentaba, tenemos una consola central, podríamos decirle. Aquí abajo tenemos un espacio muy grande para guardar objetos. Aquí tenemos dos portavasos que se cubren con esta tapita, con el detalle de la madera. Y otro descansabrazos con excelente espacio. Es muy, muy grande el espacio que tenemos aquí en el descansabrazos. Entonces, pues, esa sería la parte de acá de la segunda fila. Les voy a mostrar lo que tenemos atrás en la tercera fila para ver qué tan buen espacio, qué tan cómodo sería para siete adultos esta camioneta. Entonces, vamos a la parte de atrás y les muestro también lo que tenemos en cajuela. Pues bien, amigos, ya estamos en la parte de hasta atrás de esta armada. Y como les comentaba, tenemos salidas de aire acondicionado por todos lados. Estas agarraderas también aquí en la parte de atrás. Y no sé, como pueden ver, el espacio ya aquí atrás no es tan bueno para personas adultas, personas de una estatura larga como yo, de 1.96. Ya es un poquito complicado. Como pueden ver, las cabeceras tienen esta posición, esta forma de L, en la cual, si no se van a ocupar, van totalmente escondidas. Y al momento de ocuparlas, pueden salir. Entonces, cubren su función. Como les comentaba, el espacio no es tan bueno, ya que el piso de esta parte de atrás es un poquito más elevado que allá adelante. Entonces, las piernas, en mi caso, tienen que ir un poco más flexionadas para poder tener esta posición en esta fila de acá atrás. Los asientos, los tres tienen su cinturón de seguridad. Y en la segunda fila, no les comenté, tenemos la opción para el anclaje Isofix. Únicamente en estos dos asientos de la segunda fila. En esta parte de atrás no tenemos el anclaje. Dos portavasos de este lado y del otro lado también. Además de que los respaldos de estos asientos los podemos reclinar por medio de botones que tenemos aquí junto a los portavasos. Entonces, podemos reclinarlos para ir un poquito más cómodos. Que, pues en este caso, yo tendría que reclinarlos para apenas entrar. Entonces, pues esta sería la parte de aquí de la tercera fila de esta armada 2017. Les voy a mostrar lo que tenemos en cajuela con esta tercera fila o doblando la tercera fila que nos queda un mayor espacio. Entonces, vamos a la cajuela para que les muestre cómo queda el espacio. Pues muy bien amigos, ya estamos aquí para mostrarles lo que tenemos en la cajuela de esta armada 2017. Les voy a mostrar la cajuela. Es de apertura automática. Tenemos apertura por medio de la llave o por medio del botoncito que está ahí en la puerta. Como pueden ver, debido a la tercera fila de asientos, el espacio pues prácticamente es muy, muy, muy pequeño. Solamente cabe en la maleta en posición vertical, como pueden ver. Una posición vertical así. Y, pues la otra mochila también queda. Y ahí podríamos meter a lo mejor otra maleta pequeña. Pero, pues la ventaja de esta armada es que los asientos de la tercera fila los podemos plegar por medio de estos botones. Puedes plegar los dos al mismo tiempo. Y, pues digo, es un proceso un poquito lento. Tenemos que esperar a que se plieguen totalmente. Para poder extender el volumen de carga de esta armada 2017. Ya que están totalmente acostados los asientos, ya el espacio es mucho, mucho mejor. Prácticamente podemos meter dos iguales, dos maletas iguales. Una acá y otra a este lado. Y aún nos va a quedar este espacio de acá. Aquí tenemos un compartimiento. En el cual tenemos herramientas para, en caso de emergencia. Y de este lado tenemos otra toma de corriente de 12 voltios. Tenemos ganchos para alguna red. Al igual de ese lado. De este lado y de este lado. Entonces, pues, básicamente esta sería la cajuela de la armada 2017. La llanta de refacción. La tenemos en la parte de abajo. Como pueden ver. Y, pues, prácticamente sería todo lo que les podemos mostrar aquí en la cajuela. No tenemos, pues, muchas cosas que mostrar. Y, pues, bueno. Eso sería todo por el video de hoy. En el cual les mostramos el interior de esta. La nueva Nissan Armada 2017. Si les gustó el video, compártanlo. Regálanos el like. Si no están suscritos al canal todavía, pues, suscríbanse. Vamos a tener más pruebas. Más detalles de interiores. Como este que les acabamos de mostrar. Y, pues, bueno. Yo me despido. Mi nombre es Sergio. Esto es Auto7. Y, pues, nos vemos en el video de la prueba de manejo de esta misma. Y, pues, nos vemos en el video de la prueba de manejo de esta misma.